Y de nuevo, Javier Cardona, recordando a Grupo Amaya A la orilla del río, se escucha un lindo cantar A la orilla del río, se escucha un lindo cantar Es un pajarito, que contento está Es un pajarito, que contento está Y me canta su amor, una melodía de amor Una melodía de amor, le encanta su amor Y me canta su amor, una melodía de amor Una melodía de amor, le encanta su amor Música Como ese pajarito, contento quisiera estar Como ese pajarito, contento quisiera estar Para cantarle a mi amada, una melodía de amor Para cantarle a mi amada, una melodía de amor Pero es que ya no puedo cantar esta canción Mi amor no está conmigo, si fue y solo me dejó Pero es que ya no puedo cantar esta canción Mi amor no está conmigo, si fue y solo me dejó Música Compadre Junior Colombia, ahí en el funda Música Y se escucha y en el río, una melodía de amor Es un pajarito, que le encanta su amor Y se escucha y en el río, una melodía de amor Es un pajarito, que le encanta su amor Música